La Curaçao ha crecido junto a las generaciones de latinos en California. Juntos, celebramos los buenos tiempos y salimos adelante en los momentos difíciles. Juntos, hemos sido una fuente de apoyo en momentos de desastre para nuestros vecinos y para quienes dejamos atrás. Juntos, hemos ayudado a más de un millón de clientes a establecer su crédito en los Estados Unidos. Juntos, continuamos ayudando a las familias menos afortunadas y a niños que necesitan asistencia, donando una parte de cada compra que usted hace en nuestras tiendas. Juntos, hemos construido una de las compañías de mayor prestigio y reconocimiento en América. Una organización que se ha convertido en el orgullo de todos los latinos por su calidad, profesionalismo y elevación. La Curaçao. Más de 25 años realizando sueños. La Curaçao. Más de 25 años.